Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Chema Frausto y en este video te voy a mostrar dos formas de afinar voces en FL Studio. También te voy a decir sus pros, sus contras, un poquito de sus herramientas. Y pues bueno, esto también va enfocado al ámbito al que te dediques, ya que estas formas, a pesar de que están en función de lo mismo, afinar voces, cada una de ellas, pues una te puede demorar más tiempo, otra no, pero pues bueno, los resultados pueden ser viables para lo que te estés dedicando. Entonces, si te interesa, no te quito más tu tiempo y pues vamos a pasar a la pantalla. Y bueno, ya estamos en pantalla y vamos a proceder a afinar voces de dos formas en FL Studio que te ofrece. Y bueno, quiero que escuches esta vocal que tengo aquí. Voy a desactivar lo que viene diciendo el autotune que estoy utilizando en esta sección. El autotune, así se le nombra como generalmente a los correctores de pitch. O no más bien, no canta a la nota que es, pues simplemente el autotune o el corrector de pitch lo que hace es forzarla a que cante a esa nota. Entonces, si eres un muy mal cantante, déjame decírtelo, se va a escuchar muy robotizado, se va a escuchar mucho el efecto. Pero si tienes cierto ligero, pues digamos, error, no se va a notar tanto. Entonces, quiero que veas esto. Aquí lo que yo hice fue, tomé una vocal de Luperman, que es una vocal free copyright, o sea que no genera nada, o sea que me dejan utilizarla de forma libre. Y pues suena de esta forma, mira, sin afinación suena así. Suena feo, suena realmente, pues, desafinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, esta es la primera opción para afinar voces en FL Studio. Es Pitcher, el cual, pues, es el autotune que tenemos aquí. Es sencillo de utilizar. Aquí tenemos lo que viene siendo la escala. En este caso, yo estoy utilizando una escala mayor, la cual es la sostenido. Y si te fijas, aquí se pintan, pues, o se alumbran las notas que estoy utilizando de la escala. Y a esas notas son las que le va a pegar, pues, literalmente, lo que viene siendo la voz ya afinada. Tenemos estas dos perillas que esto viene siendo. ¿Qué tanto la va a forzar? ¿Si muy rápido, medianamente o muy suave la afinación? En este caso, la voz lo requiere en fast, o sea, muy rápido. Podemos hacer que suene un poquito más a hombre o más a mujer. En este caso, lo voy a dejar totalmente en medio. Y fine tune, esto lo que significa es que puedes afinarlo por semitonos, más o menos ahí. O, más bien, afinarlo un poquito más precisamente, se puede decir. Entonces, vamos a escucharlo ahora con el autotune para que te des cuenta realmente del cambio que da. Te fijas, ya la metió al tono. Ya la metió, ya suena más incluso cantable. Entonces, esta es una de las formas que viene siendo en tiempo real. O sea, que no necesites estar cortando las frases. Y es una forma bastante rápida, muy utilizado también en los géneros urbanos. En los cantantes suelen utilizar autotune en tiempo real, que viene siendo este. Existen varias versiones de autotune. Por ejemplo, yo suelo utilizar este. Este me gusta mucho. Ya tengo un video dedicado a eso. Que mezclo coros con autotune. Si no sabes cuál es, va a aparecer el video aquí arriba. Entonces, FL Studio nos ofrece este. Y tiene muchas más cosas que está bastante interesante. Podemos afinar mediante octavas. Que eso puede funcionar, por ejemplo, para live sessions. Si nosotros agarramos un micrófono, podemos tocar las notas. Cantar. Y esas notas que estamos tocando, pues, va a afinar a eso. Entonces, la siguiente forma para afinar una voz, que requiere, pues, un poco más de tiempo, un poquito más de oído, un poco más de experiencia, es simplemente me voy a la forma de onda. Le doy clic aquí. Y donde dice Pitch Correct Sample. Ahí le vamos a dar clic y nos aparece esta herramienta llamada Newton. Que es como otro autotune, pero de otra forma. Lo vamos a ver. Si te fijas aquí, nos aparece, pues, como dividido en las frases, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que podemos entrar las notas, si te fijas, con este. La variación, o sea, si te fijas así, la voz tiene un vibrato natural. Se lo podemos quitar o incluso lo podemos aumentar más. Porque a veces se puede aumentar un vibrato y suena bastante bien. Y la transposición, si te fijas aquí, ve esto en esta sección. Voy a hacer zoom para que puedas apreciar. Como la transición de una palabra o una frase a otra. ¿Qué tan suave o qué tan drástico va a ser? Si te fijas, ahí es un poquito más suave y ahí es muy drástico. ¿Te fijas? Entonces, de esta forma podemos, pues, ya afinar. Como quien dice, mira, ahí está afinado porque está totalmente planchadito. Se ve así. Ya no tiene ese vibrato. Está totalmente centrado. Y, pues, suena de esta forma. Vamos a verlo. Voy a hacer un... Voy a reproducir. Obviamente aquí nos permite hacer más cosas que ahorita te lo voy a mostrar. Y suena ya de esta forma. Baby, dance with me. ¿Te fijas? Ya ahí suena como muy robótico y podemos estar jugando, pues, con esas características. Así es natural. Baby, dance with me. ¿Viste ese vibrato? Se lo voy a quitar con la variación. Y fíjate ya cómo suena. Me. Ya suena un poquito más estable. Por ejemplo, esta nota, si te fijas, las voy a centrar. Y ahí está. Ya me las centro un poquito más. Y suena de esta forma. Baby, dance with me. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? O la ventaja que tenemos. ¿Por qué digo que también duras más? Porque podemos estar moviendo las palabras. Por ejemplo, aquí voy a moverla un poquito. La puedo mover hacia acá. Y mover esto otro poquito por acá. Puede eliminar incluso esto. Si le doy doble clic, te aparece esto. Aparece la variación. O aparece el volumen. Aquí lo tenemos. Te fijas. Y se puede apreciar. También tenemos este otro de aquí que son, pues bueno, como fundidos para mejorar las entradas y las salidas. Si te fijas. Mira. Ahí están los fundidos. Y pues literalmente es eso. Aquí lo voy a quitar. Y me voy a ir otra vez hasta acá. Y vamos a ver ya cómo suena. Baby, dance with me. Te fijas. Aquí tienes que tener más tiempo porque literalmente ya estás, pues digámosle de esta forma, siendo más preciso. Incluso tienes que tener en cuenta la escala. Aquí la escala, pues es la mayor. En este caso vas a tomar las notas que están en la mayor. Por ejemplo, aquí vamos a ver cuáles están fuera de la nota. Esta sí. Esta también. Esta también. Esta también. Esta igual. Esta, por ejemplo. No. Las bajamos. Y esta sí. Y así sucesivamente. Puedes tener en cuenta, si no sabes qué notas estás utilizando, abres este. Abres un sample. Y aquí le das piano roll. Y para que te des una idea y una guía, puedes utilizar, por ejemplo, aquí. Escala. ¿Dónde están? Aquí. Mayor. Le doy a la escala mayor de la. La sostenido. Y pum. Ahí están las notas. ¿Te fijas? Con esto ya te puedes guiar para estar, pues, afinando tu voz. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de una u otra forma de afinar las voces? Esta es, obviamente, mucho más rápido. Pero, ¿qué es lo que pasa? No podemos cortar las frases, acomodarlas como nosotros queramos, sino el algoritmo las acomoda como él piensa que está mejor. De forma contraria, si yo me voy a este de aquí, aquí nosotros podemos hacer lo que se nos hinche la gana. Puedo incluso hasta partir lo que viene siendo la frase, por ejemplo, aquí. Y aquí en esta frase yo quiero que, por ejemplo, aquí se quede en esta nota. Y posteriormente esta no se baje. Ahí está. Y ya podemos estar jugando con esto. O sea, puedes jugar con ello. ¿Y cuál es la ventaja? Este puede sonar más natural si eres dedicado o le dedicas ese tiempo a afinar las voces. Puede sonar tan natural y suena mucho mejor. Pero, ¿cuál es la desventaja? Te va a demorar mucho tiempo. Ahora, Chema, ¿tú cuál utilizarías? En este caso yo utilizo el de tiempo real porque yo no quiero demorar mucho tiempo en la parte creativa. Porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Si tú lo estás produciendo y sabes de antemano lo que es, pues literalmente, a mi parecer, yo optaría por reducir mi tiempo y darle más tiempo a la parte creativa. Y, bueno, si te dedicas a afinar voces o a mezclar o a masterizar, en este caso, dependiendo el pago que te den, pues le vas a dedicar tu ese tiempo. Por ejemplo, si te pagan muy bien y quieren que afines esas voces, pues prácticamente yo sí te diría que utilizaras Newton. Si de plano se te complica mucho, pues literalmente utiliza el de tiempo real. O sea, estas son las dos formas. Y también, ¿en qué medio lo vas a utilizar? No vas a poder utilizar este afinador de voces si eres una persona que hace Live Session. No lo puedes hacer. Salvo que lo hagas, lo dejes como sample ya corregido y pues ahí está bien. Pero en cambio, imagínate, vas a Live Session, lo haces, pero tienes una voz que es tuya y la quieres modificar. Pues obviamente te beneficia muchísimo más este utilizando lo que viene siendo el MIDI. Aquí, pues simplemente ya nada más es un ruteo interno y mediante tu teclado MIDI o controlador MIDI, perdón, ya te va a arrojar las notas, las va a activar. Entonces está bastante, bastante bueno. Y pues bueno, de estas dos formas podemos afinar lo que viene siendo voces en FL Studio. Te recomiendo que el afinador, por ejemplo aquí, yo ya hice edición. Si te fijas, la voz suena muy diferente en Newton a lo que suena aquí. Aquí yo ya hice mis cortes, incluso hice fundidos de entrada y de salida que vienen siendo estos. ¿Cómo los haces, Chema? Le das doble clic, genérico y listo, ahí está. Hay varios, mira, si te fijas. Pero a mí en lo particular me gusta mucho el genérico. Y pues bueno, ya lo editas y ya que esté editado y todo limpio, obviamente tiene que estar limpia la voz ya. Te recomiendo que primero insertes tu auto-tune y posteriormente ya le insertes lo que vienen siendo los efectos. En este caso, una ecualización, un saturador y también un poquito de reverberación, un poquito de delay y pues bueno, así ya suena. Si dejo pues totalmente la voz en crudo, pues suena de esta forma, te la voy a poner. Voy a dejar nada más las voces para que la escuches. Baby, dance with me. Into the moonlight. Te fijas, suena horrible. Entonces ya con los efectos y con el auto-tune, voy a las automatizaciones, las activo. Baby, dance with me. Into the moonlight. Te fijas y pues ya tenemos una voz afinada de forma bastante rápido. Y pues bueno, como te mencionaba, tiene sus ventajas y desventajas cada uno. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, comparte, comenta, suscríbete y regálame un like que realmente es de mucha, pero mucha ayuda. También tengo que mencionarte que el canal ya tiene activo la sección de membresías, en la cual hay tres membresías, que es la de bronce, plata y oro. Y en cada una sección se va a estar agregando contenido exclusivo de grabación, mezcla, bits gratuitos, mezcla de las personas que están adquiriendo las membresías, retroalimentación. También vamos a hacer teoría musical, etcétera, etcétera. Entonces, te recomiendo que le eches un vistazo, le des clic y ahí viene la descripción y te desglosa todo lo que vas a ver en cada uno de los niveles. Entonces, ahora sí, no te quito más tu tiempo y nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias!